¡Qué bonito! Me acaba de pasar el bug que se ha pulsado la casilla sola, tío. ¡Qué asco de Fall Guys, bro! ¡Me cago en mi puta madre! Es que me voy al God of War ya, o sea, no quiero aguantar más en este juego. ¡Me voy a tomar por culo! Sí, gente, como podéis estar viendo en el título, he vuelto a Fall Guys. He estado una semanita, un par de semanas sin jugar casi, porque el juego, pues la verdad es que está más mal que nunca, entonces no me apetecía jugar simplemente, por eso he estado un poco inactivo en YouTube. Pero ya hemos vuelto. Bueno, lo que acabáis de ver básicamente es el mismo día que volví a jugar a Fall Guys, algo que pasó, y literalmente dije, bueno, pues ya está. He vuelto y me voy otra vez. En fin, como ya sabéis, quedan seis días para el comienzo de la nueva temporada. La verdad es que dudo que lo sepáis, porque Fall Guys no anuncia nada en ningún sitio ni nada, pero bueno, mañana empieza el evento final de temporada, termina el evento el día 21, así que por lo tanto debería salir la nueva temporada el día 22, como lógica, ¿no? En plan, yo creo que sí, 100%. Así que nada, voy a dejar un resumen de unas partidas que me hice el otro día en el modo de hexatón, algunas victorias bastante guapas, ¿vale? Para que las disfrutéis y tal en este vídeo, y mañana veremos a ver qué tal el nuevo modo, el evento final de temporada, a ver cómo va. Así que nada, gente, dejad un like, que se agradece mucho, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chao, chao. Sí, meto en lista negra a la gente que veo que ha jugado mucho conmigo, o sea, me rayo, básicamente. Y realmente nadie de los que metí ahora mismo no ha ganado ninguna partida, pero me da pereza ver el mismo nombre de alguien y que esté en el chat toda la tarde, o sea, me da palo, me da palo, básicamente. O sea, yo siempre lo he dicho, no quiero jugar con gente del chat, quiero jugar solo. Siempre lo he dicho. ¿Qué tiene de malo eso? Pues eso, porque no quiero jugar con gente. ¿A que no ponen el título jugando con subs? Ni con sigadores. Si lo pusiese y entráis, pues entonces vale, pero en ningún sitio pone que juegue con subs ni con followers. ¿Tran tan la posibilidad de que te emparejen contigo? Piensa que ahora mismo estarán jugando en este servidor en el que estoy como mucho 5.000 personas, como mucho. Y en este modo de juego a lo mejor hay 1.000 personas jugando. Pues piensa, es muy fácil. Buscar a la vez que una persona y encontrarte en la misma partida es muy, muy fácil en Fall Guys. Es que es un juego muy sencillo de hacer streaming live. Muchas veces yo he estado, yo no sé, yo he estado muy rayado muchas veces con dejar los juegos online, de jugar juegos online, porque jugar juegos online significa que hay gente imbécil jugando. Y muchas veces me he ido a jugar a un juego de historia tranquilamente yo solo y me lo he pasado mil veces mejor que jugando a un juego online. Hace poco empecé a jugar al Bomberground, que es un juego que me vicie muchísimo y al segundo día o al tercer día ya tenía todas las partidas llenas de stream snipers en el juego. Y dije, o sea, os lo prometo que dije, por mi salud mental no puedo seguir jugando esto en directo. O sea, no puedo. O sea, me encanta el juego, pero con solo un juego que me hagan snipe ya es suficiente. O sea, me voy a ver loco al final. Y dejé de jugarlo, habiéndole metido al juego dinero, porque me gustaba, ¿sabes? Me compré el pase y estaba todo viciado y dejé de jugarlo por culpa de que no podía jugarlo en directo, básicamente. O sea, no voy a jugar Bomberground ni flipando, vamos. Solo voy a jugar un juego online principal. Iba a ser Fall Guys y ya está. No puedo jugar a otro juego más online. Me da algo en la cabeza antes. Supongo que esa razón también aplicó en bastantes streamers, supongo. ¿Sabéis qué pasa? Que hay muchos streamers, por ejemplo, Ibai, AuronPlayer, Siempre que juegan Fall Guys tienen un montonazo de streamers snipers. Pero se la pela realmente que hayan snipers. Para mí jugar a un juego, quiero jugar y pasármelo bien y conseguir victorias y tal. Y con cientos de snipers no me lo pasaría bien. Y sería una mierda jugar, sinceramente. Yo no podría jugar ni de coña. Vaya agarrada, le acabo de pegar. Venga, puedo chuparlo. Se acaba de caer solo, tío. Qué juego de mierda Fall Guys, tío. O sea, quiero que veáis cómo ha muerto. Puta locura de juego, tío. Atentos al tío este, cómo ha muerto. Miradlo, atentamente. Mirad al pingüino. Tío, ha dado un backflip. No entiendo nada. Es que vaya juego de mierda, tío. Qué cojones. ¿Cuál es la clave del éxito para triunfar en las redes? Puedes hacerlo de muchas formas. Hay gente que es imbécil y triunfa en las redes, ¿sabes? O sea, no hay una fórmula secreta. O sea, realmente es tener suerte y constancia. Pero, tío. Acaba esto, tío, súper rápido. Yo también tengo esa skin. Está guapa la skin del pulpo en la cabeza. La verdad está guay. Calamares en la cabeza te han molado mucho. Me recuerda mucho a los personajes de Splatoon. No sé si os pasa. O sea, me recuerda mucho a Splatoon. Esto es los calamares estos. Compra o tú mismo te haces de cenar. Yo me hago. Hace tiempo que no pido. ¿Por qué tienes tan pocas visitas? Porque Fall Guys tiene pocas visitas, básicamente. O sea, si te metes en Twitch, literalmente, hay un verificado con la categoría de Fall Guys sin jugar Fall Guys. O sea, no estás jugando Fall Guys, pero tienes la categoría de Fall Guys. Y después de mí, hay un tío con 100 viewers. No puede haber viewers donde no los hay. Básicamente. Claro, y es la peor temporada que ha habido de Fall Guys, ¿sabes? Hasta la fecha. O sea, es lógico que no haya gente viendo Fall Guys. Yo he estado dos semanas sin jugar al juego. Es totalmente lógico. Yo siempre lo he dicho. Yo nunca voy a jugar algo por viewers. O sea, a mí me dicen ahora mismo. Cámbiate de juego y tendrás 2.000, 3.000 viewers de media. Y me la pela. Yo no quiero 3.000 viewers de media con otro juego. O sea, yo quiero pasármelo bien. No voy a ir a otro sitio que me vea más gente. Y no pasármelo bien. O sea, que también te digo. Ojalá Fall Guys estuviese mejor. O hubiese un juego que me gustase igual que Fall Guys. Porque entonces sí que a lo mejor me iría a otro juego. ¿Me explico? O sea, si hubiese otro juego que me gusta igual que Fall Guys. O más. Seguramente estaría jugando a otro juego que no sea Fall Guys. Pero no hay nada más que me guste que Fall Guys. Pues otra win más. Racha de 6. O sea, yo podría quedarme aquí arriba y esperar a que mueran 4. Y ya está, ¿sabes? Me da toda la pereza. O sea, la única forma de divertirme en esta prueba es así. Muerto, pero qué cojones. ¿Qué es la exagonía o exeterrestre? Exeterrestre. Exagonía es la peor final del juego. Hay un hacker en la partida. Acaba de salir volando un cuervo. ¿Qué cojones? Bueno, la final es exeterrestre. En exeterrestre puedo ganar con el hacker. O vale. Pues nada. De chido. 10.000 victorias a final de año. Ni de coña. O sea, no juego a Fall Guys, bro. El mes pasado, la temporada anterior, me veía para hacerme 10.000 victorias. Sí, ahora actualmente, si llego a 7.500 a final de año, es un milagro. No juego a Fall Guys. O sea, realmente no sé. Ojalá mejore, la verdad. O sea, me gustaría viciar como antes. ¿Qué hiciste la paces con Superbola? Superbola, para mí ahora mismo es increíble. La de esto, la final. Bueno, el tío se ha ido volando por ahí. Está la sombra aquí, como podéis ver. Está justo aquí encima. Así que nada. Hay que matar a todos y acabar por 5 minutos. Si me voy a la esquina del todo, lo podré ver, tío. Aquí va. Está súper arriba. ¿Sabéis lo que me jode? Que tenga que esperar 5 minutos. O sea, si consigo matar a todos y quedarme solo, tengo que hacer timeout de 5 minutos en la prueba, ¿sabes? Vea, vea, puta mierda. Por culpa del hacker, tío. Ya está, ya ha muerto todo. Pues nada. Ahora, pues a... A esperar, ¿no? Con el hacker por 5 minutos. Está la sombra ahí, en la zona amarilla. Nada. ¡Hacabó! ¡Suscríbete al canal! Por favor.